¡Veinte pesos bailos de signo! Todo se vende Y si un amigo mío, todas se casan Es una fiesta hermosa, me encanta Es el encabezamiento de una posible venta ¿Te gusta la musiquita? ¿Eh? ¿Sí? ¿Te gusta? Bueno, si querés escucharla completa Y el contenido, andá el gomón Porque allí se estrenó el jueves Un documental llamado El Estado de las Cosas Ahí está, escucha Está hablando el personaje de la película Vamos a hablar con sus directores Porque no tiene dos, un director Tiene dos, una pareja Tatiana Masú y Joaquín Maito Los directores de El Estado de las Cosas Una película que se estrenó en el gomón Como te dije anteayer Que participó en el XXVII Festival Internacional de Mar del Plata Y que habla de un tema muy, muy especial Viste que cuando yo arranqué el programa Arranqué hablando de los providenciales De la providencia De bienvenidos a aquellos providenciales O nosotros cuando nos toca hacerlo para otros Bueno Y cuando yo vi el documental que me mandó María Sureda De jefa de prensa Dije, ¿cuánto dura? Una hora diez ¿Cuánto tengo? Yo me estaba por ir Una hora quince Ah, lo veo Fue providencial Porque además, ¿por qué? Porque se había caído El invitado Que va a venir otro domingo Y entonces le dije ¿Cómo me gustó? Quiero hablar con los directores Así que conectamos Y después me voy a tomar un café Con un vecino Un querido vecino Médico-psiquiatra Y me dice El médico-psiquiatra Que estaba muy acongojado ¿Por qué? Él tuvo una pareja Hace unos 30 años Ahora tiene otra Que se murió El año pasado Y que dejó su casa En la cual vivía sola Por lo tanto Esa casa Había que Desarmarla Para hacer la guita Para venderla Es un departamento muy grande De 300 metros cuadrados Y él me hablaba Mi amigo De la emoción De la tristeza De asistir a ese momento Y de ver con qué impiedad Algunos Que se suponían Seres muy cercanos A la mujer muerta Disponían de las cosas Aunque fuera Un Bernie auténtico O una lámpara De no sé qué O un vaso Una foto de casamiento Lo que fuere Y en este documental Entonces dije Te voy a mandar Un documental Para que veas Y yo fui providencial También para él Porque lo vio Y sintió un alivio Después Porque él lo había Entristecido mucho Asistir a ese despojo Así que lo quería Contar todo esto A Tatiana Masu Y a Joaquín Maito Los directores Para que supieran De qué manera Reflejaron algo tan real Y algo tan inherente Al alma humana Como es el dedicarse A la compra y venta Y remate De casas despojadas Hola Tatiana Hola Joaquín Hola, ¿cómo estás? Hola Hugo ¿Qué dicen queridos? Muy, muy bien ¿Vos? Muy bien también Contentos de escucharlos Y contentos con su película Y contentos con la posibilidad De colaborar para divulgarla Porque cuando se estrena Un documental Con dos horarios En el Gomón Un jueves Estrena Entre tanquecitos O tanqueoides O lo que fuera Y hay que, digamos Lustrar ahí La cartelera Para que se haga ver Para que se haga notar Y yo vengo De repartir volantes En la función de recién Es muy importante eso Hay que empezar promoviendo Lo de uno a uno ¿Vos sos hija de cineasta También, Tatiana? También Dioscar, Masú Dioscar Dioscar Bueno, ¿y ustedes? ¿Hay algún vínculo Que los suena además del cine? Y somos amigos Desde hace mucho tiempo Y además Trabajamos juntos Haciendo dirección de arte Nosotros dos Con un chico más Con Gabriel Y ¿Cómo nació la idea Del estado de las cosas? Vamos a convenir chicos Que el título Ya estaba, ¿no? ¿Saben eso? Sí, por supuesto Bueno, justamente un poco La peli surge A partir de nuestro trabajo En la dirección de arte Sí Porque laburando en eso Todo el tiempo Estamos buscando Cosas baratas Y relativamente únicas Y usadas Para usar como utilería Y demás Entonces a partir de eso Empezamos Siempre revolvemos Ferias americanas Mercados de pulgas Y demás Y así conocimos Artigas 1030 Que es el remate Ah, Artigas 1030 Y Fletes 2001 Y Fletes 2001 ¿Y cuánto tiempo Le llevó Ese trabajo De investigación Y después El cinematográfico Propiamente dicho, ¿no? Y nosotros Teníamos la idea De filmar En Artigas 1030 Desde hace Bastante tiempo Desde que lo conocimos Nos dio como Esa sensación De que era Un espacio Muy interesante Para filmar Y nos terminamos Decidiendo Una vez que fuimos A comprar Una montaña De libros Literalmente Que necesitábamos Para un decorado Y estaban justamente Brindándose Por fin de año No importaba Que libros fueran, ¿no? No, era una montaña Era una montaña, claro Pero justamente Como esa cuestión De estar como Comiendo pan dulce Brindando Con sidra Y a la vez Estar todo el tiempo Rematando cosas Como que nos pareció Como muy interesante Para poder retratar Y creo que A partir de ese momento Bueno, nos pusimos Como objetivo Poder hacer esta película También Bueno Una de las cosas Que yo Le agradezco A la película Y por ende Ustedes que son Los directores Es el de no haber Enfatizado nada El haber confiado En la fuerza De lo que sucedía Para dejar la cámara Donde correspondía El tiempo que hiciera falta Para que nosotros Desde la butaca Asimilaramos Lo que ustedes Querían contar Eso es para agradecer Porque habla De una humildad Inteligente Es muy lindo Lo que decir Salió una crítica Donde Decían que Por suerte Era una película Muy honesta Y Entre tanto Cine Como ultra Parafernálico Y sobreestetizado Nosotros confiamos Mucho en dos cosas Por un lado La cámara Y el encuadre Y por el otro lado La palabra del otro Y eso A través de un montaje Que resaltara Esos dos elementos Como fundamentales En la construcción Del relato Y es importante Y es importante Que eso se vea Y bueno ¿Qué experiencia Tienen en estos dos días? ¿Viven en el Gomón? ¿Se mudaron al Gomón? Sí Están filmando Están filmando La secuela En el Gomón En la puerta del Gomón En la puerta del Gomón Y yo estuve ayer En lo que va de hoy Y la función del viernes A la noche A la tarde también Volanteando Ahí mis postales Una hojita de críticas Que armamos Y bien Se nota Es rara la receptividad Porque la gente No está muy acostumbrada A que los directores Acompanen su película A la puerta del cine ¿Y qué opinan ustedes De la costumbre Que tiene el espectador Argentino De ver documentales? O docuficción Como podría llamarse también Por ahí está más acostumbrado A hablar en la tele ¿Viste? O online Uno No ir al cine a verlo Claro Y hay tan buenos laburos De documentales argentinos Yo recuerdo Aquel trabajo Sobre Trelew Justamente Sobre la masacre de Trelew Que lo pude ver en el cine Y realmente Era una maravilla Verlo en el cine ¿No? Ver un documental en el cine Realmente es muy importante Es una experiencia Que hay que tener Porque uno está plagado De documentarse en la tele Hoy por hoy De las casi 200 películas Que se estrenan por año La mitad O más de la mitad De las películas Que se producen Nacionales Son documentales Es verdad Es verdad Y lamentablemente La realidad es que en general Son películas que Muchas veces Se hacen de manera Totalmente independiente Y otras se hacen Con el apoyo Del instituto de cine A través de la quinta vía Que se consiguió en 2007 Que todos los documentalistas Se juntaron Y le fueron a pedir Al Inca Por favor Necesitamos filmar En digital Porque hasta ese momento El instituto Solo te dejaba Filmar en film En digital Y a partir de ahí Creció mucho Afortunadamente La producción El tema hoy Es que de todas De todas esas pelis Documentales Que se hacen por año O sea Es muy difícil Mantenerlas en cartel Con la dinámica Las dinámicas Que tienen Las salas Obviamente comerciales A las que nunca llegamos Y el Gomont A nosotros De repente nos pasa Que con estos horarios En el medio De un par de pelis Con Ricardo Darín Claro Es como Es bastante complejo Mantenerlas Hoy por ejemplo Entre el jueves Del estreno Y hoy Deberíamos haber cumplido La supuesta Cuota Media Claro La media de continuidad Para mantenernos Cosa que seguramente No ocurrió Pero hoy Vayan al cine Hoy vamos Hoy vamos todos Hoy vamos todos Es más Hay un partido ¿A qué hora está La película hoy? 17.25 ¿Es único horario? 19.25 A la hora que yo era 19.25 19.25 No, 19 dijeron ¿A qué hora exacta? Sí, yo te lo lleno 19.25 Listo Yo, mira Me voy a la cancha de Boca Que juega Boca Tigre En el entretiempo Te lo saco a todos Y traemos a todos Y te lo llevo Una pregunta Que les quería hacer No vi la película Pero Escuché algo De lo que contaba Hugo ¿Ustedes vieron Una israelí Que se llama The Flat? No Es una historia De un hombre Que pone Muere Su abuela De 98 años Y tiene que poner En mente Al departamento Va por otro lado Tiene también Una estética documental Y empieza a encontrar Cosas En ese departamento Es muy interesante También porque Tiene Lo escuchaba Hugo Y me pareció Que estaba en línea Asociaba con eso La asocié enseguida Pero con otra visión Esto que están contando Ustedes Dan ganas De ir a ver Hoy algo monto A las 19.25 Hay algo así Como la comercialización De los sentimientos Como tema ¿No? Sí Que lo pone en palabras De hecho Una de las Entrevistadas Sí La más cruda Pero a la vez Muy sincera Se la vea a esa mujer Sí La verdad que sí Terriblemente sincera Terriblemente sincera Nosotros disfrutamos Mucho haciendo Me imagino Me imagino Ya creemos que Encontramos Personajes súper interesantes Sí Me encantó El personaje ¿Cómo se llama? Estela No El taxista Pero largo Carlos Carlos Sí Sí Porque además Cada uno cuenta Y al tener La cámara puesta En ellos Uno puede tener Tiempo suficiente Para ver Desde dónde Cuenta En lo que cuenta Y qué les pasa Con eso que están contando Qué quieren transmitir ¿No? Sí Nosotros por eso ¿Cómo lo viven? Por eso tratamos De manejar una puesta Como bastante distanciada Sí Me gustó eso Me gustó Dejarlos hablar Lo mismo fue a la hora De hacer las entrevistas O sea Fue como privilegiar Que ellos hablaran Solo ir guiándolos un poco Y que ellos vieran Hacia dónde les disparaba También la charla Bueno Tatiana Mazú Joaquín Maito Esto se llama Estación Futuro ¿Cuál es el de ustedes? Háblenos del 2015 Este Y en ese momento Estamos trabajando En un nuevo documental Que dirigimos también Con Nacho Lozada Que es un documental Sobre la peregrinación A Luján Que se hace todos los años Sí Seguimos observando Ahora Tenemos intenciones De hablar un poco Sobre La fe Problematizarla Cuestionarla Este A partir de la observación De la peregrinación De Luján Hubo una película Argentina No sé si la conocen De fines de los 50 O principios de los 60 Que se llamó La procesión De Real Papier No la vi Pero hace poco Nosotros todavía Ni terminamos la carrera Ajá Estaba estudiando Historia del cine En argentino El cuatrimestre pasado Con Ricardo Manetti Sí Y leí sobre esa película Ah, mira De ganas de verla Sí, interesante Interesante Yo la vi hace mucho No la he vuelto a ver Pero bueno Era un interesante Si bien era ficción Era un documento interesante Acerca de esa peregrinación Y sus Y sus bambalinas Sus entretelones ¿No? Yo tengo entendido Las imágenes de peregrinación Son documentales Ah Tenía intenciones Bueno chicos Gracias por esta película Ojalá que les vengan muchas Que encuentren Hoy hay que ir a verla Hoy hay que ir a verla 17-25 19-25 Hoy los esperamos 19-25 Vamos a estar ahí Así que En el gomón Van a firmar en el atrio Ustedes autógrafos Gracias Tatiana Gracias Joaquín Gracias a ustedes Gracias a ustedes Por el espacio Un abrazo Nos alegra que les haya gustado La peli Bueno Gracias a ustedes Por hacerla No No, no A ustedes Tatiana Masui Joaquín Maito Directores de El Estado de las Cosas Un documental Sobre aquellos que Comprando, comprando, comprando Casas deshabitadas Se olvidan de los sentimientos Y bueno Javier le puede pasar En generación futuro Por la radio pública Música 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 Música